El 10% del agua dulce del planeta se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Gran parte recorre nuestra Amazonía, desde las alturas de los Andes hasta sus extensas dianuras. Y es aquí el hogar de innumerables especies y diversas culturas. Más de la mitad de nuestro territorio es amazónico. Amazonía nuestra, un privilegio que nos toca. Búscanos en el Facebook como Ciudadanos Can. ¡Gracias!